¡Estamos casi terminando el casting del desfile! Sin embargo, siento que todavía me falta una modelo. Tranquila, Vivian. Encontraremos esa última modelo que falta y el desfile será un suceso. La inspiración de la colección viene de la exploración de los colores de la Cuesta del Sol en el desierto en los días de verano. Mis creaciones son como las dunas, se mueven de una prenda a otra, a la voluntad de los vientos. ¡Tanto talento me conmueve! Necesito de alguien que... que... que trasborde alegría de vivir. Quiero una chica vibrante, que confíe en sus instintos, espontánea. ¿Menos gestos y más sonrisas? ¡Exacto! ¿Algún problema? ¡Hola! No, quiero decir... Es que quiero saber qué revista es esta. Esta revista es la publicación de moda más importante del planeta. Es casi un libro sagrado. ¡Guau! Entonces necesito empezar a leerla. ¡Urgente! Atención, Clara. Modelos necesitan conocer todo sobre la historia de la moda. Sin saber esto, nunca dejarás de ser una novata. ¿New Face? Novata. Es New Face, Camille. Ah, como si esto mejorara algo. ¿Participaste del casting del desfile? Sí, y ya estoy confirmada, obviamente. Ay, qué cool. Yo quería tanto haber participado del casting. ¿Sabes qué? A Vivian Rosanova no le gustan las novatas. Y dime por qué estás aquí. Estoy aquí para una clase de pasarela con Jonathan. Anda a buscarlo. Ya anda. ¿Pero no está aún reunido con la estilista? Mmm. Claro que no. Solo entra. ¡Vale! 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 ¡Genial! ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Qué lindo! ¿Entonces ya decidió? Eso es. Hace falta un toque de frescor. Entiendan, necesito de una desconocida, Jonathan. Una chica solar, divertida, espontánea. Que prácticamente levite la pasarela. ¡Genial! ¡Qué lindo! ¿De quién es esa voz? ¡Qué luces más lindas! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¿Por qué me escondiste esta maravilla? Yo, yo... Descuide. Déjeme presentársela. Baja, Clara. Vivian, ella es mi descubrimiento más reciente. ¡Hola! ¡Maravillosa! ¡Listo! Encontramos nuestra modelo. Clara, prepárate para tu estreno en las pasarelas de Vivian Rosanova. ¡Genial! Mi amor, ¿puedes quedarte quieta solamente un segundo? Es difícil encontrar un ángulo con todo el movimiento que haces. ¡Ay, perdón! Es que estoy bastante inquieta. Y súper ansiosa. ¿Crees que escogí bien la primera receta del programa Cocinando con Marcia? Creo que sí. Tus tortillas sin misterios son fabulosas. El programa va a ser todo un suceso. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo así? ¿Tú ya te vas? Amor, estoy muy atrasado. Quédate tranquila. ¿Qué puede salir mal? ¡Tarán! ¡Eso es, mis amores! Llegó el momento más esperado. ¡El momento de voltear la tortilla! ¡Woohoo! ¡Oh, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se desconecta esto? Tortillas sin misterio. ¿Listo? ¿Ya? Visualizaciones. ¡No! ¿Y qué habrá visto en ti? Ah, no sé, chicas. Cuando la vi a la tal Vivian Rosanova, ya me había escogido para el desfile así de la nada. ¿Escuchaste eso, vale? Ah, escuché. Nuestra amiga está a un paso de tornarse oficialmente una modelo profesional. ¡Top! 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 Moa Vivian Rosanova, aquel vestido carta de la última colección es mi último sueño. ¿Tú sabes cuál es verdad, Clara? Ajá. No se puede negar que la mujer es uno de los nombres de la moda, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Test de conocimiento ya! ¿Quién dijo gris es el nuevo negro y menos es más? ¿Quién inventó el pret-a-portet? ¿Por qué el jean se llama jean? Operación control de daños. ¡Iniciar de inmediato! ¡Chicas, chicas, calma! ¿Calma? Amiga, en una esquela de 0 a 10 tú estás en menos de 20, ¿ok? Es mejor que empieces un curso online de la historia de la moda. Yo no sé qué haría sin ti, Jonathan. ¿Estás seguro de que puedes conseguir la música para nuestro desfile? ¡Claro! ¡El pío de la lechuza blanca de la madrugada! ¡Qué fácil! ¿Cuesta dar un pío? ¡Un pío pequeñito! ¡Pío! 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 ¡Un pío pequeñito! ¡Pío! ¡Pío! ¡Sólo un pío! ¡Pío! Marcaron un horario para hacer la prueba de la ropa y Vivian dirá cuál será mi look y Jonathan me va a acompañar. Hola. Hola. ¿Quién es? Es Jaime de Marketing. ¿Jaime? ¿Hablo con la Chef Marcia? Sí, soy la Chef Marcia. Bien, el SEO fue un suceso con más de 500.000 visualizaciones. ¿Qué sucedió? ¿Queremos patrocinar? ¿Patrocinarme? Sí, eso es. ¿Esto es una broma? Su contrato está aquí conmigo. ¿Verdad? Se lo estoy enviando ahora. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Chicas, creo que tengo un nuevo patrocinador. Creo que mi video Tortillas sin Misterio tuvo más de 500. ¿Qué? ¿Cómo es que 500? ¿Cómo? ¿Cómo es que se dice, Clarita? ¿Visualizaciones? ¡Qué bueno! En serio. Parece que tu mamá de verdad tiene un plus. Fue eso mismo lo que ellos dijeron. Yo tengo un no sé qué. Si tu mamá quiere, le puedo ayudar con el look. No te entiendo. Ah, como una clase de estilo. ¿Sabes? Una repaginada general. Tu madre no entiende nada de moda, ¿verdad, Clara? ¿Tú lo crees? Ya está decidido. Voy a lanzar a Clara con el principal look de mi colección. Haré unos pequeños ajustes y quedará perfecto en ella. Quiero que desfile el Sueño del Cisne 2. ¡Hilvanar, coser, cortar! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Maravilloso! ¡Lindo! ¡Exactamente como lo imaginé! ¡Genial! Estoy sintiéndome como una princesa. ¡Una top model, Clara! ¡Una top model! ¡Ay! ¿Y puedo verme en el espejo? ¡Lógico! ¡Oh! ¡Qué responsabilidad, novata! El primer sueño del Cisne cambió la moda para siempre. Fue copiado, revisado y desconstruido por lo menos un millón de veces. Necesito empezar a estudiar. ¡Urgente! Voy a descubrir la moda y lo que existe dentro de mí. ¡Genial! ¿Cuánta historia tiene la moda? El secreto para que la masa quede muy esponjosa es batir con tranquilidad y con cariño. Próximo take. Sonreíste demasiado. Sin sonrisa. De nuevo. Corta. ¿Listo? Próximo take. Amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo de Cocinando con Marcia. Hasta el próximo. ¡Chao! Corta. Quedó perfecto, perfecto, querida. En serio. Le gustará a tu patrocinador. Ah, ¿en verdad tú no lo encuentras muy serio? Claro que no. Será todo un suceso. ¿Dónde está el suceso? La evolución de la moda nos dio la libertad a las mujeres de las amarras, de los corsés, del peso exorbitante, las faldas. Y finalmente, en el siglo XX, dejamos las enaguas para usar los pantalones por primera vez en milenios. ¡Bravo, Mademoiselle Mabel! Bien hecho, Clara. La llamada de atención tuvo resultado. ¡Claro! ¡Ya puede escribir una Fashionpedia! ¡Juvia del glitter! No puede estar pasando esto, ¿no es verdad? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Una catástrofe, un terremoto, un tsunami. ¡Calma, calma! Respira, cuéntame todo. El patrocinador me llamó y dijo que el programa fue un fracaso total. ¿Fracaso? ¿Y por qué? Fue extremadamente aburrido. Ellos siguen patrocinando si yo vuelvo a ser yo misma. Con transmisión en tiempo real, nada de ediciones. Ellos quieren la Marcia de siempre. Espontánea, graciosa, divertida, medio loquilla, ya sabes. ¡Oh, mi pasarela quedará fantástica! ¿Burbujas de jabón? Usted es un genio, darling. ¡Oh, claro que lo soy! Ahora solamente nos falta probar. Sube a la pasarela, Jonathan. ¿Quién? ¿Yo? ¿Hay otro Jonathan aquí? Está bien. ¡Tragedia! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hay? Ni que nada. No funcionó. ¿En serio? ¡Tarán! Su cocina loca con Marcia se queda por aquí hasta la próxima semana, amigos. ¡Qué grandioso! Al patrocinador le gustó mucho. ¡Qué maravilla! Ya podemos pensar en la próxima temporada, querida. ¿Qué? ¡Esto es increíble! ¡El maquillaje queda aprobado! Vamos a repetirlo en el desfile. ¿Y tú? ¡Bellísima! ¿Qué puedo decir de mi pupila? Este look se volverá tendencia. El contraste de colores torna la mirada de la mujer más magnética y poderosa. Con permiso, Vivian, la necesito un minutito. El reporte de la Fashion Glow está aquí. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Chicas, vuelvo enseguida! ¿No es que la novata corrió atrás del prejuicio? El contraste de colores torna la mirada de la mujer más magnética y poderosa. Me gustó. Yo estudié de verdad. ¿No me dijiste que para ser modelo es necesario saber de moda? Ah, sí. Es siempre bueno. Lástima que tu mamá no ayude mucho en esta ecuación, ¿verdad? ¿Cocina loca con Marcia? Está más para locuras, locuras con Marcia, ¿no crees? Más o menos. ¿Ella vendrá vestida así para el desfile? Todos se reirán de ella, ¿verdad? Mamá, ¿qué pasó? Ay, acabo de enterarme de una cosa que me dejó muy triste. ¿Qué cosa? Mi patrocinador quiere que entre en vivo. ¡Qué cool, mamá! Justo en el momento de tu desfile. ¡Qué cool, mamá! Bueno, ¿tú no quieres que vaya? No, quiero decir, no es eso. Sería genial que fueras. Es que entiendo. Trabajo es trabajo. Papá representa a la familia. ¿Está bien? Todo listo. Vamos a empezar con las piezas de colores para abrir el desfile. ¡Vaya! ¡Jonathan! ¡Esto está horrible! ¡Jonathan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Jonathancito llegó? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Esto está muy dulce. Ah, imposible. Déjeme ver. ¿Lo ves? Encarga a uno nuevo con un poco de chan. ¿Chan? Muy bien. No se olviden. Para no llorar en el momento de cortar una cebolla. Para no llorar. Disculpen. Mis pensamientos están en otro lugar. El estreno de mi hija es ahora. Ella es una modelo profesional. Chicas, el show va a empezar. No se olviden. Yo sin encontrar. No. No se olviden. No se olviden. Respeñen. Y vamos a perder los claros. Y no se olviden. No se olviden tomando caro no alorar. ¡Fenomenal, Clara! ¡Naciste para esto! ¿En serio lo crees? ¡Genial! ¡Gracias! Todavía faltan muchas cosas para aprender. ¡No tengas prisa! ¡Todo tiene su tiempo! ¡Es parte de la profesión! ¡Tú aprendes practicando! ¡Ah, mira! ¡Veo una linda carrera para ti! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Desde muy pequeña, Clarita le gustaba tomarse fotos. ¡Hacía las caritas más lindas! ¡Andaba por toda la casa desfilando! ¡Era una muñeca! Patrocinador llamando. Disculpe, necesito contestar. ¿Hola? ¡Tu programa es un suceso! ¡Puedes ir al desfile! ¿En serio? ¡Es increíble! ¡Ay, gracias! ¡Haz dos! ¡Mis queridos! ¡Mi patrocinador me autorizó a hacer una pequeña locura! ¡Nos vemos en algunos segundos! Quiero ver si eres buena de verdad, novata. ¿Crees que estás desfilando tan bien como dicen? ¡M vivre siempre! ¡Nos vemos en todas? ¡Mamá! 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 Yo les prometí una locura de Marcia. Pues bien, los traje al desfile de Vivian Rosanova. Mi Clarita acaba de estrenar en las pasarelas. ¡Ay, qué emoción! ¡Guau, tanta gente! En unos segundos conocerán a mi muñeca, mi modelo preferida. Vengan conmigo. ¡Clarita! ¡Yu-hu! ¿Dónde estás? ¡Ay, me encantó el modelito de hoy de tu mamá! ¿Acaso no la viste? ¡Clarita! ¿Alguien vio a Clara por ahí? Permiso, no tardo. Ya vuelvo. ¡Mamá de Clara! ¿Qué debo hacer? ¡Auxilio! Vivian Rosanova, necesitas conocer a Marcia, la mamá de Clara. ¡Mamá de Clara! ¿Mamá de Clara? ¡Me encanta! ¡Por fin encontré a una persona con el gusto del humor fashion, con un, un, un no sé qué, un chan. ¿Por dónde andabas, Marcita? ¡Ah! El mundo necesita de más mujeres como tú y yo, claro. ¡Ay, no, Vivian! ¡Vaya, qué emoción! ¡No me digas, amigos! Yo sé que esta mujer no necesita presentación. Es que necesito decir al mundo que estoy orgullosa. Pues mi Clara estrenó en las pasarelas por las manos de ella. Y fue maravillosa. Y hablando de ella, ¿dónde está Clara? ¿Has visto a Clarita por ahí? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, chicas! ¡Qué suerte! Estoy en un problemón. Mi mamá vino y... ¡Hey, hey, hey! ¡Cálmate! ¿Calmarme? Mi carrera puede terminar ahora mismo, antes de empezar. No enloquezcas, novata. ¡Me encantó la imitación de Camille! ¡Hey, chicas! ¡Por favor, hablo en serio! Clara, ¿estás preocupada con lo que Vivian va a encontrar en la ropa de tu madre? ¡Claro! Puedes dejar de preocuparte, ¡ya! ¿Ah? Tu mamá es fabulosa. Estábamos viendo el programa de ella. Está en vivo, en los camerinos. ¡Sí! A Vivian le encantó el censo de humor fashion de tu mamá. ¿En serio? ¡Clarar! ¡Clarar! Mi madre tiene una forma tan particular de ella. ¡Sólo ella! Todo lo que ella hace le pone mucha pasión. ¡Eso es lo bonito! Mi mamá es lo máximo. Yo solo tengo motivos para enorgullecerme de ella. ¡Te amo, mamá! ¡Clara, querida! Ahora yo sé de dónde viene esa manera solar y bienhumorada. Mmm, estos cupcakes, mmm, buenísimos. ¿Me puedes dar la receta? ¡Claro, Vivian! Escucha, ¿tú sabes hacer la torta con sal del Himalaya? ¡Claro que sé! Necesitamos solamente de la sal. ¿Quieres hacerlo? ¡Ay, sí quiero! ¡Jonathan, sal del Himalaya! ¡Oh, mamá! 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 Moda. Fiesta. Más de mil selfies. ¡Wow! Fashion. ¡Glamour! ¡Moda! Más de mil flashes. ¡Quiero brillar! ¡Fa!